El FP Dual de CSUR es lo más. ¿Estudias o trabajas? Estudio y trabajo. Desde el primer día de clase. Y cobrando. Porque en los ciclos duales de CSUR empiezas con prácticas remuneradas desde que empieza el curso. ¿Como en Alemania? Ya. Qué modernos. Qué pros. Hazte Dual. Hazte Pro.